El poder del pollo ¿Qué pasa chiquemaniacos? Voy a hablaros de los exámenes Porque los exámenes me tienen hasta los mismísimos Hasta mis mismísimos, eh Estoy harto Especialmente de las preguntitas Esas preguntitas tontas que hacéis en los exámenes Mira, a mí... Esas de... ¿Tengo que ponerle nombre en todas las hojas? Pero vamos a ver O le pones el nombre en todas las hojas O coges Y las grapas Que no es tan complicado Bueno, pero es que también está esa de... Perdona profesor Cuando dices cita los puntos del primer tema Hay que definirlo Cita Cita ¿Eh? No define No Lo cita Y ya está Y si no, hazte la parvulario Que a lo mejor llegas a la media intelectual de la clase Que bueno, aunque a lo mejor te gustaría Pero bueno, es que hay miles de preguntas que se hacen tontas Profesora, ¿Puedo pedir un tipe? Profesora, se me ha gastado el boli, ¿Puedo pedirlo? Bueno Luego están las que me superan Esas de... ¿Puedo escribir en la hoja de letra del examen? Grimpy Aprovecha la hoja Que tampoco te va a morir O te va a morir ¿Sabes? Es que vamos Eso de... ¿Puedo hacer las preguntas desordenadas? Mira Las indicas con un número grandecito ¿Eh? Y da igual como las ordenes Que el profesor tampoco es tan tiquismiqui Y yo Y vamos a ver, hombre Los empollones A mí los empollones me tocan también mis mismísimos Los empollones Tú hablas con ellos Y te dicen eso de... Yo lo llevo fatal, ¿Eh? Yo aún no he estudiado Yo... Lo voy a suspender ¿Que quedan cuatro días para el examen, tío? ¿Estudiaría de antes? El día de antes del examen Oye ¿Cómo lo llevas? Tío, que todavía no me he puesto Esto es que iba a suspender A mí eso no me entró en la cabeza Es que esto es una asignatura que no me gusta Y... Que la voy a catear, tío Que a suspender Que esto no vale nada ¿Verdad que me estás contando? Santa María, madre de Dios Si sueles sacar buenas notas ¿Por qué me dices esto? Pero oye Que llegas al examen Y cuando estás dentro del examen Tú lo ves salir Y sales Llorando Vamos Yo no sé si es que se llevan una cebolla al examen Y empiezan allí a picarla ¿Eh? O si es que se echan colirio en los ojos antes de salir Bueno Mejor no hablar Cuando das las notas Cuando das las notas El odio va Y te saca matrícula Y ojo Como no te saque matrícula Reza por que lo hagas Que como saque un 7 Se va a poner a llorar Como un puto condenado Puto Tengo que contrarme las palabrotas, ¿eh? Bueno También tengo que hablar de mí De los optimistas Estos que llegan al examen pensando ¡Fuuu! He estudiado una hora En el caso de que lo haya hecho Y lo llevo perfecto Mira Te voy a sacar un 10, ¿eh? La típica frase de Señorita Si te saco un 10 ¿Me invitan a Coca-Cola? Por favor Si sales del examen Y cuando están dando las notas Pepito 9,75 Si es que iba a sacar matrícula Yo lo dije Chicken 2,73 2,73 Todavía soy capaz de sacar la Coca-Cola Oye A mí me da mucho coraje también El día a día en clase El día a día no es que me dé coraje A mí el día a día Me lo paso bien Ese alumno que llega a la profesora Y le dice Señorita Le voy a hacer un truco de magia Cierre los ojos La profesora Hasta seguido Cierra los ojos El alumno Coge el bolso Lo lanza por la ventana Se crea un silencio en la clase Y luego llega la pregunta de la profesora De Oye ¿Y mi bolso? Señor Es que Y se lo digo Y se lo digo El truco pierde la gracia Es que es impresionante Impresionante el día a día Yo no sé vosotras Pero Yo me descojono cuando copio un exámenes Copiar El acto de hacer trampas en los exámenes Es un acto cómico Yo me descojono Hay muchas formas de hacer Trampas en los exámenes Esto es la sencilla La sencilla Siempre funciona La sencilla Haga como lo haga Te funciona Luego hay una Estructurada matemáticamente De un claro índice de superioridad mental Esa Por desgracia Siempre falla Pero hombre Dime tú Hay aquí Podemos decidir Dividir Dividir Dividirlo en dos Tipo T Y el extenso En el tipo T Las elaboradas estratégicamente Un examen de verdadero y falso La típico de Oye Esto es verdadero Y Esto es falso Claro Tú llegas al examen Tú no piensas que hay 45 preguntas Y tú estás en el examen Chivándote V F V F V F Mira Acabas pareciendo un Sordomudo Un sordomudo cabreado Y eso Es cantoso tío Luego de otra gente Más inteligente todavía Esa gente Coge Elabora en su cabeza Elabora en su cabeza Un extremado Sistema cognitivo Para poder copiarse En los exámenes de tipo A, B, C o D Su teoría es A B C O D Llegas al examen Da igual la cantidad de preguntas que haya Vamos a ver O te duele mucho la cabeza O te duele mucho la nariz O te duele la boca Que el profesor te ve Y opina dos cosas O este se está copiando O el examen que le he puesto Ha sido oídamente complicado Y se está santificando Pero vamos a ver Copia con cabeza Chiquillo Y yo no sé vosotros, eh Pero cuando yo termino los exámenes Necesito descansar Yo cojo y me vi un césped Que hay allí al lado de la facultad Eh Pero el césped El césped lo inventó Dios Para fastidiar El césped pica El césped jode Y esto es un mensaje Para toda esa gente Que quiere practicar Sexo al aire libre Eh No lo hagas en el césped Te tendrás que rascar después No, no es agradable Otra cosita Y es que Yo he visto al césped Segregar feromonas Sí, sí, feromonas Atraen a los perros A mear y a cagar allí Esas feromonas A veces también atraen A los mendigos Que cuando no las ve Echan su meailla Y los que no son meailla Además Yo no sé si habéis fijado Pero es que hay más cosas Dios por ejemplo Inventó la mantis religiosa La mantis religiosa La pobre La pobre mantis religiosa No cree ni en Dios Ni en Buda No ¿Por qué la tenemos que llamar Mantis religiosa? Pongámosle... Mantis atea ¿Eh? Vamos A todo esto En conclusión Si te quieres copiar los exámenes Cópiate Pero chiquillos Con cabeza ¿Eh? Que para algo está el chuletator ¿Sabes? Te puedes hacer Tips chuleta Aunque tampoco te lleves Ocho tips al examen Que... Es cantoso También hay bolis extensibles ¿Vale? Bueno Y a la naturaleza Que no, que no No te vayas a hacer pecho en polvo ¿Vale? Y ya está Si os ha gustado Dadle a me gusta O a favorito Que me vas a ayudar A seguir adelante ¿Eh? Y eso es todo amigos Adiós Adiós Adiós